Mi respeto a todos los ociadores que se levantan día tras día a luchar por un sueño Este es el himno de ustedes HelloFuckin Music Yo brillé como el sol, nunca fui perdedor Siempre fui ganador con un pro de temas a mi alrededor Gente tratando de puertas, cerrame, bloqueame y por eso me metí a terror Yo, ahora no vengas tú a decidir que fue por ti que me metí Mi barrio se respeta, de los tres brazos al barrio Puerto Rico, Catanda, Libby, San Antonio Soy los mineros a la tele Toditos quieren andar como yo, quieren brillar como yo, quieren sonar como yo No, pa' eso ve a trabajar como yo, forza como lo hago yo, sé como lo hago yo Yo, no se vale criticar, no se vale murmurar, no vengas tú a ponerte más, no Rapa tu madre, trapa ya, ya lo ponen, solo la base con el... Llegó el co-colo con la tela, zapatico y chacabana Con la calle en la cabeza y par de libras bajo el ala Pa' meterme ATR junto con LR Si no quieres que te cierre, manito, sal de mi sala Porque si tú estás parado, en el sillón se te sienta Porque si tengo rima, un millón se te sienta No hay temblor que derrumbe mis zapatas de concreto Pueden robarse mis poses, pero nunca mis respetos Rafiteo con palabras mientras mi mente escracha Yo no soy tan grande, es que tú cuando me ves te agachas Cambia la facha, busca tu dirección Tú eres falso, verdadero, múltiple selección Ah, decano suena entre los mejores B, no hay contrincante que me den por los talones Eso es calla y ciencia, que robe corazones la respuesta Todas las anteriores Pero ya estoy como Homero Tú dices que habrán pasos los metálicos Porque llegué yo No te fumes, ni una, ni dos Fúmate cuatro cajetillas diarias pa' que pienses como yo Me metí a este rol Simpate cabra, sin cizalla Vaya que tú no das la talla, buen mamá si jaya Calla que sin mucho burro y sin episodio Voy a matar a tu familia, voy a aprovechar tu velorio No te atrancao, perdiste porque hice capicúa Mi vicio será degollarte con alambre túa Que lo cha insinúa, que no le importa la crítica Mi vida tan nítida, tráeme la droga líquida Tira pa' desaparecerte en dos segundos Comete vivo y baja el añugue con un ayunco Que te van a firmar, claro que desde luego Te va a firmar la Playboy porque tú eres un buen mamagüevo El Pueblo me sigue, me sigue el Pueblo me sigue, me sigue en el Pueblo Tómame y fuerza mamagüevo Hace rato que yo me metí a terror Soy el propulsor Y mi triunfo te causa dolor Hay muchos que están futraos porque pico más que el sol Balsa de culo cagao Yo tengo seis años pegados, tenga cuidado Que usted nunca va a cantar en los sitios que yo he cantado Oiga mi pana, no pulse con los gigantes que tus rimas son enanas No te compares ni ensueño con el juego ni a Ana Toxicro, la leyenda urbana Y con el movimiento hago lo que a mí me da la gana Porque no tengo defectos Tengo los points line perfectos No descifro mi dialecto En el rap dominicano soy el arquitecto Y nadie puede competir cuando saco mi proyecto Díselo LR Yo no me pegué de chepa, fue que me metí a TR Y si vas a joder conmigo, de la vida no te aferres Piensa bien lo que va a hablar, pa' que tú mai no te entierres Pa' que tú mai no te entierres Me metí a terror Los tigueres se me pegan, mami tú eres la de la revista De no son jefas, pico toda la primera vista Me di tu party y vi tu entrevista De USA y Ecuador, te metí, te aterró De su actitud en Melimer no se puede con él Te está matando, mira ni siquiera estoy tratando De aquí está llorando, si no fue que ya lloraste Te pasó punta cantando disparate Tómate un descanso y si quieres toma dos Como quieras cuando llegue va a pedir mi autógrafo Y que sabe cocinar pero se te quemó el arroz Te ha desabrido, coge mi sasón Te estoy llamando a tal, dile que dejo de palpitar tu corazón L-L-L-L-R dijo que no te vayas a matar Pero en esta vuelta yo soy tu pequeño Me descanse el terror El medio me sigue, me sigue, el pueblo me sigue, me sigue, me sigue Me descanse el terror El pobó me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue Me quito de esto, si es con esta, si es con esta, si es con esta no revivo ¡Mite el terror! ¡Mite el terror! ¡Mite el terror! ¡Tú no sales con este gran! Susurre un papá revelao' Pero coño de este lao' Si hablan de metes siete roll' A mí hay que meterme obligao' ¡Un demoncero no! Aguanta que yo te explico Es que si no me meten a mí No va a sonar el maldito dios Yo soy secreto con un país Pocos ya son de mis sails Que se mete como el molleto Le miento al coño de su main Bye bye Te calamina pa' ser porro blanco Por ahí viene la visa En los cuartos en el banco Bagazo, estate quieto pa' que no te busque un caso En esto soy un general Ustedes siguen siendo raso' En el martillo los clavo ¡También tengo el mazo! Yo si me metí a terror, cuñazo Se me voy a LR por montarme en este beat Esto fue de IAI Esto yo no lo escribí Escuchame que trajo un mensaje para ti ¡Tu maldita madre! ¡Dágame vivir! Yo si que me metí a terror, yeah Sin pagar un peso de payola Atento a mis cojones Controlé las emisoras Y eso que fue en la diantita Me botó la directora Y hoy en día su niñita Me llama todas las horas Dale bolola Que tu mamá me la debe Si ella viera los heavy que tu te mueves Mándale recuerdo de mi parte Dile que al que ella discriminaba Hoy el dueño de tu parte Yo soy lo que soy por mi No por ti Muchos van y vienen en esto Yo sigo aquí Subo el entre todos los sensis Andeando en un Mercedes Vendelaño con Lemino en el YC Dile que si Que tengo gente que me vaquean Y ando con los vidrios abajo A veces pa' que me vean Pa' que me crean Y vean mi superación Mi libro antes eran de chelito Y ahora son de millón Por la jerga que interpreto Me puse la raya en esto Molleto Recuerda que fue a terror Que gané el respeto Lo prometo Salí en MTV Y en VT Hace Kelly Wayne Venga hasta aquí Me lo mames Pop City Quien diría Ayer rapeando en el recreo Y hoy por mi deseo Y mi joseo Vivo del rapeo Lo que tu pienses de mi Mándamelo al correo Y aporta el millón de mensajes Que yo nunca leo A terror El pueblo me sigue El pueblo me vive A terror Si te temen el pirata en el caribe Me cruza si te la puse en rusa Te me tocarán en el país cuando yo me vaya pa' usar Esto es pa' mis joseadores Los que se pegan atentos a sus cojones Esta es la versión del joseador Los que se metieron a terror Ve, sacrificio y esfuerzo Son la clave del éxito Solo sigue nuestro ejemplo Palace Music Light GM Cookie Drooms Donics Flow Dominic Ráfaga Jalofoke Music Flow 911 Rflow Black Knight Rprogramma Music Pulsiones Recreo Cli Trader Temps Tendré